Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú lo sabes mujer, hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Que quedaste vacía por adentro Busqué en tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Y escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido tus flechas quiebran Porque estás hecha mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no me quieras Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha mujer de piedra Busqué en tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Y escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra, mujer de piedra 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 Gracias.